Señoras y señores, otro tremendo éxito, la barrandita celeste. Tucto. Ajá, para coñes, coñeproducciones. Y llegó Chinaminaya. Marcelino. Coño. Marcelino. Firma. Y de la cumbia, si hay un labor, jueganos nada. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ya con mi mano te enseñaré, saber que tú somos buscados. Ay, mira, qué fácil es tejer, qué fácil es vivir. Qué fácil es aprender todo, la vida es chépate. Qué fácil es aprender todo, la vida es chépate. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro mundo. Este es mi vida y soy feliz, este es mi vida y soy feliz. Mi única portuna, de la luz del sol, en mi humilde casa reina el amor. Que no tengo dinero, soy un pobre obrero. Que no tengo dinero, soy un pobre obrero. Ahora sí, trabajo con amor, trabajo con sudor. Por delante a mi patria, por delante a mi país. Por delante a mi patria, por delante a mi país. El de mi vida y soy feliz, el de mi vida y soy feliz. Mi única portuna, de la luz del sol, en mi humilde casa reina el amor. Que no tengo dinero, soy un pobre obrero. Que no tengo dinero, soy un pobre obrero. Ahora sí, trabajo con amor, trabajo con sudor. Por delante a mi patria, por delante a mi país. Por delante a mi patria, por delante a mi país. Y ahora soy solo un rave, que tritemos contigo. Y ahora soy solo un rave, que tritemos contigo. Que tritemos contigo, que tritemos contigo. Y sin poderla encontrar, que tritemos contigo. Y sin poderla encontrar. Y le pregunto al destino, que paso con mi camino. Y le pregunto al destino, que paso con mi camino. Te paso con mi camino, que un día me marché. Y que cuando me puse herida, ya me hiciste sin amor. Ahora sí, tengo dos, mira, ya da la vuelta, yo te perdí. Y ahora sí, tengo dos, mira, ya da la vuelta, yo te perdí. Sip. Con bastante sabor, buro. Mónica. Ahí La tablada Arriba, arriba las chicas de la tablada Hoyito Otoelia Goza Lucerito de la tablada Chorríos Mónica y su tremendo roma Pamplona corazón Y su tremendo poder Obvio Bueno señoras y señores Hoy estamos conversando